Sobre un posible fichaje del Barça que se había comentado, me acaban de... no lo tengo que confirmar, lo apunto, pero la persona me lo cuenta. Que el Manchester dicen que ya está hecho por el Barça, lo de Eric García por el Barça, y me hablan de 18 millones de euros. Estaría hecho ya. Última hora. El fichaje de Eric García estaría hecho por 18 millones de euros, pero el City está esperando a cerrar un central para poder anunciarlo en las dos semanas de mercado que todavía quedan. Por eso se podría... habría que esperar seguramente. Y que presumiblemente, o seguramente mañana, Pep no ponga a Eric García. ¿Mañana tiene partido el City, Diego? Sí. ¿Contra? Juega su primer partido de liga. ¿Dio partido de liga, no, Diego? Mañana. ¿Y contra? Contra el Wolves. Ah, esperad, lo hemos dicho antes. Sí. Contra el Wolves. Pues que seguramente Pep no pondría a Eric García para que no se lesione y fastidie la operación. Bueno, que al City le gusta Jiménez, de la Leti. Oh, o Koundé quiere. Y Koundé del Sevilla. Claro, Koundé. Koundé es una máquina. Ya lo decíamos con Cristóbal. Hablando de la gran revolución del fútbol. La operación no se puede cerrar hasta que el City tenga un central. Y está por Jiménez y Koundé como los dos jugadores que más... Se habló de 80 millones por Jiménez, que tiene una cláusula de 120. Pero el City Madrid, cualquier jugador que salga del City Madrid tiene que ser por la cláusula. Y yo creo que al final, si le ficha alguien... Está la cosa como para pedir 80 millones. Yo te digo más que sí, Jiménez. La segunda parte, la segunda parte. Seguramente para pagar. La segunda parte. Te digo que todos los jugadores que han salido del City Madrid últimamente han sido por la cláusula. Ahora, a mí me dan 80 millones por Jiménez, que es un crack. Yo lo vendo con él. Pero creo que va a estar más cerca, por lo que tú dices. Con un D que Jiménez. Me dice también que Pepe está con Laporte, que también está.